1, 2, 3, 2, 1 Inicia un viaje que se origina en la supervivencia Penetra en mundos ocultos forjados por la historia Explora países unidos por la cultura Toca el espíritu afilado por la experiencia Enfréntate cara a cara con auténticos maestros de las artes letales Artes letales, Aikido Tokio, Japón A un ritmo vertiginoso, ultramoderno y terriblemente complejo Japón puede ser un campo de minas cultural para los extranjeros Que no conocen su etiqueta sutil y precisa Yusef Normandú, un artista marcial con más de 25 años de experiencia Ha viajado hasta Japón para llegar al corazón del Aikido en su lugar de origen Creado a principios del siglo XX El Aikido es un arte marcial únicamente para la defensa a manos desnudas El Aikidoka jamás puede atacar Porque su arte no contiene movimientos de ataque En lugar de ello, el Aikidoka emplea la fuerza y la inercia de su atacante en su contra Cuanto más fuerte llegan, más fuerte caen Siempre digo en broma que el Aikido es el arte marcial de las mujeres No se bloquea Es una forma bonita y elegante, pero muy eficaz De practicar un arte marcial La verdadera esencia del Aikido no es simplemente el arte de la lucha Sino el Budo, una especie de vida marcial Es un refinado espíritu marcial que evolucionó a partir del salvaje arte de la guerra del Japón antiguo Budo incluye no sólo el entrenamiento físico del guerrero Sino también habilidades tan diversas como la poesía, la caligrafía, la ceremonia del té y la fabricación de espadas Al dominar estas artes más sutiles El luchador salvaje debía convertirse en un caballero guerrero conocido como Samurai El Aikido es Budo Eso es lo que mi sensei o maestro siempre me ha enseñado Pero nunca he comprendido por completo lo que quería decir Incluso después de años de entrenar en Aikido Estar en Japón me hace sentirme como si me encontrara en el umbral de un nuevo mundo Además de perfeccionar mis técnicas de lucha con los mejores maestros de Aikido Espero captar las sutilezas de la ceremonia del té, la caligrafía y la fabricación de espadas Quisiera acercarme al verdadero espíritu del Aikido combinando estos objetivos El primer destino de Yuset, Honbu, el cuartel general del Aikido y su más sagrado dojo o sala de entrenamiento Antes de poder entrenar con los mejores senseis Yuset necesita aprender más acerca del intransigente código de etiqueta japonés Este código se toma muy en serio En Aikido se dice que la etiqueta comienza y acaba cada clase Al pisar sobre el tatami, la etiqueta dicta que haga una reverencia a Osensei, el fundador del Aikido Cada clase comienza con un calentamiento Primero hay que soltar las articulaciones, los tobillos, las muñecas, el cuello Después balanceo sobre la espalda como preparación para las caídas por venir Por consideración a los demás, se espera que los estudiantes lleven un uniforme blanco y limpio El gi Los cinturón negro añaden un hakama, una falda pantalón samurai sobre el gi El Aikidoka necesita un compañero para practicar El respeto es esencial, dado que el atacante entrega su cuerpo al defensor para que pueda practicar la técnica Los estudiantes desempeñan alternativamente ambos papeles, uke y nage, atacante y defensor Yuset está con Guillermo Grispo Un Aikidoka argentino que conoció en Montreal Guillermo comenzó su entrenamiento en las artes marciales a los 5 años de edad Y viaja a dojos de todo el mundo Será el compañero de entrenamiento de Yuset aquí, en Japón Yuset y Guillermo comienzan a entrenar con armas como preparación a su encuentro con el estricto maestro de Aikido Saito Sensei Desean que los acepten como discípulos residentes Y quieren estar capacitados para el dojo altamente disciplinado Y el intenso entrenamiento con armas a estilo militar del Sensei O Sensei creó el Aikido como un método con las manos desnudas para defenderse de ataques de espada Entrenar con armas ayuda a la Aikidoka a desarrollar un agudo sentido de la sincronización El Boken, una espada de madera, reproduce la forma y el peso de la katana La espada japonesa tradicional Aunque técnicamente el entrenamiento con katana no forma parte del Aikido No hay nada como una espada real, afilada y silbante para mantenerte bien despierta Descendiente de una familia de artesanos Yosindo Yoshihara es uno de los últimos fabricantes tradicionales de espadas de Japón En la antigüedad el arte de fabricar espadas se consideraba Budo Yosindo Yoshihara es uno de los últimos fabricantes Me han dicho muchas veces que la katana es una extensión de mi ki, mi ser interior Esta es mi oportunidad de observar como un maestro artesano puede darle un alma a láminas de acero Hasta que se abolió la clase samurái La espada era el símbolo fundamental de los guerreros japoneses Para el samurái la espada era su arma y su alma Esta representación en Niko Edomura relata la historia del espadachín ciego Que rescataba de sus raptores a mujeres esclavizadas Entre los siglos XII y XIX Los samuráis fueron los indómitos soldados profesionales de los ejércitos privados De los señores de la guerra rivales de Japón o Shoguns A finales del siglo XIX Japón se unió bajo el emperador Meiji Y la clase samurái casi se había extinguido Pero el espíritu del Budo siguió vivo A una hora y media de Tokio Yuset y Guillermo se dirigen al dojo Aiki Ibaraki Para rogarle a Saito Sensei que los acepte como alumnos residentes Si los acepta se someterán a un entrenamiento que les exigirá superar sus propios límites A los siete años de edad Itohiro Saito Sensei comenzó a aprender Aikido con O Sensei El maestro de su padre Después de la muerte de O Sensei en 1969 La familia del fundador dejó el templo y el dojo de Aiki A cargo de Saito Sensei padre En agradecimiento por su devoción Cuando Saito Sensei padre falleció recientemente Saito hijo se hizo cargo del dojo Donde sigue perpetuando las tradiciones espirituales y técnicas del fundador Si nos acepta como Uchideshi o alumnos residentes Nos espera un entrenamiento en serio Antes de proceder la Uchideshi jefe nos explica cómo funcionan las cosas aquí Los estudiantes tienen que servir y obedecer estrictamente al Sensei en todo momento Me he arriesgado al venir aquí sin una carta de presentación Debería haberlo sabido Ahora la cuestión es ¿Nos aceptarán en el dojo o se habrá acabado nuestro viaje antes de haber siquiera comenzado? El viaje por Japón de Yuset acaba de comenzar Y ya ha quedado mal con su primer maestro de Aikido, Saito Sensei Puede que ya no la acepte como Uchideshi o alumna residente en su dojo No tenía una carta de presentación Pero decidí venir de todas formas Mi propio Sensei esperó en cierta ocasión tres semanas en las escaleras de Ombu Antes de que o Sensei le aceptara como Uchideshi Espero que no nos ocurra eso a nosotros Después de tenernos esperando algún tiempo sin respuesta Al parecer Saito Sensei se ha decidido finalmente Sellamos el trato con tinta roja En el pasado lo habríamos hecho con sangre Es su primer día Y a las seis de la mañana Yuset ya ha realizado una serie de tareas Ahora se dirige a la primera de las muchas sesiones diarias de entrenamiento con Saito Sensei En el dojo Aiki Ibaraki el entrenamiento diario comienza con clases de Boken Practicar con un Boken me ayuda a ver como los amplios movimientos del Aikido Están pensados para evitar las estocadas y golpes de esta arma Además puedo comprender mejor la lógica de las complejas técnicas de muñeca Diseñadas para desarmar a un rival con una espada En Aikido no se bloquea porque perderías la mano contra un rival que blandiese una espada Tan pronto como acaba la sesión de prácticas hay que barrer la zona Los estudiantes recogen las hojas muertas y rastrillan cada piedra para volver a colocarla en su sitio Y así mantener la zona delante del templo como un jardín zen Aquí hay incluso una forma precisa y formal de rastillar Después del desayuno y más quehaceres ha llegado el momento de la clase de Yoh Un Yoh es simplemente un palo que se emplea para mejorar la sincronización, la concentración y la memoria muscular Unas habilidades cruciales para el Aikido Saito Sensei no tiene paciencia con los errores En mis décadas de entrenamiento en las artes marciales he tenido muchos senseis exigentes Pero ninguno tan riguroso como él De los discípulos solo se espera que escuchen y obedezcan La Hochi de Si Seife nos dice a Guillermo y a mí que tenemos que realizar una donación o tamaguchi, así que minutos antes del siguiente entrenamiento corremos a la tienda más cercana para comprar los sobres especiales para el tamaguchi. Es parte de la etiqueta del dojo. Al regresar al dojo, la uchi de si jefe me dice que he utilizado el tipo equivocado de caligrafía en los sobres. Luego añade repentinamente que también tenemos que regalarle dos botellas de sake a Saito Sensei. Allá vamos de nuevo. De vuelta en la tienda elegimos dos botellas de aspecto elegante que parecen de buena calidad y luego nos apresuramos a regresar. Pero nos hemos vuelto a equivocar. La uchi de si jefe está furiosa. Aparentemente las botellas no son del tamaño correcto. Incluso con las mejores intenciones solo hemos creado irritación y desengallo. La vida en el dojo a Iki y Baraki es espartana y los horarios cambian arbitrariamente. Solo hay una constante, la práctica y con ella las correcciones implacables. Después de varias clases agotadoras en las que no parecía hacer nada bien, me siento realmente descorazonada y me pregunto si esta experiencia frustrante forma parte de la forma budo de aprender. Inesperadamente Saito Sensei me invita a la cascada a la que O Sensei acudía diariamente cuando visitaba Iwama. Teniendo en cuenta su comportamiento normal, frío y distante, la oferta del Sensei constituye una gran sorpresa. Con el blasón de su familia, Saito Sensei se prepara antes de realizar un ritual de purificación para limpiar su cuerpo y su mente. En los tiempos antiguos, los monjes y los guerreros solían realizar este tipo de purificaciones religiosas. ¡Iwama, hewama, 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 hewama! Cuando Saito Sensei se ha marchado, Guillermo me propone que intente la ceremonia de purificación. Pero el aspecto espiritual del ritual me hace sentirme incómoda y tengo miedo de cometer otro error imperdonable. Sobre la espalda, sobre la espalda, justo ahí. Sí. Me obligo a quedarme ahí todo el tiempo que puedo, pero solo noto las afiladas rocas bajo los pies y el agua gélida. ¿Qué se me escapa? Me siento más lejos que nunca de captar la auténtica esencia del budo. Una cosa está clara, el budo no puede obtenerse en un día. Yuset se encuentra en el aeropuerto Narita, en Tokio, esperando al famoso maestro de Nueva York, llamada Sensei, que ha accedido a presentarla al jefe del mundo del Aikido. Yuset espera averiguar gracias a él dónde se dirige el Aikido moderno. Yoshimisu Yamada, cinturón negro de Aikido octavo dan o grado, e instructor jefe en el Aikikai de Nueva York, fue Uchi Deshi bajo O-sensei durante más de diez años. El hijo del fundador lo eligió para que abandonara Japón y difundiera el Aikido por toda Norteamérica. Hoy en día, Yamada Sensei, es el presidente de la Federación de Aikido de los Estados Unidos e imparte seminarios en todo el mundo. Tendría que llegar aquí. Ya ha llegado un avión de Nueva York, pero no hay ni rastro de Yamada Sensei. Yuset se está poniendo nerviosa. Vamos a comprobar que no haya salido todavía. He estado convenciendo a Yamada Sensei durante más de dos años para que me acompañe en este viaje. Si se nos ha pasado su llegada, estamos en un buen lío. Llega a las 4.10, Terminal 2, con el vuelo número 5 de Japan Airlines. Vamos, gracias, adiós. Después de una serie de llamadas telefónicas, Yuset finalmente consigue confirmar el vuelo. El avión de Yamada Sensei está a punto de aterrizar, en otro terminal. ¿Cómo está? Qué alivio. En Aikido hacer esperar a un Sensei es imperdonable. Después de dos años de preparativos, podría simplemente haberse marchado. Aunque conozco a Yamada Sensei desde hace casi 30 años, sé que hay una línea que no se puede cruzar. Él es el maestro y yo la alumna, aún más aquí en Japón. Yamada Sensei ha sido invitado a impartir un seminario en uno de los muchos Budokan o Centros de Artes Marciales de Tokio. De acuerdo con la etiqueta, sus anfitriones se alinean en el exterior para saludarle. Yamada Sensei suele comenzar sus sesiones de calentamiento con ejercicios respiratorios. No hay torneos de Aikido para calibrar las propias capacidades, por lo que los Aikidokas asisten a grandes seminarios donde tienen la posibilidad de practicar con nuevos compañeros. Cuando Yamada Sensei se acerca, me pongo un poco tensa. No quiero decepcionarle ante sus anfitriones. Me digo, relaja los hombros, Yoset. No utilices tu fuerza, utiliza tu ki. Cada Sensei tiene sus movimientos, secuencias y juegos de entrenamiento favoritos. La naturaleza imprevisible de los seminarios obliga a los estudiantes a cuestionarse y revisar sus técnicas, por no hablar de aumentar su resistencia física. Los seminarios suelen durar un fin de semana completo, divertido pero agotado. Hay muchas personas en un seminario y ningún espacio para el ego. Hay que proteger a Luque, siendo continuamente consciente de tu entorno cuando le arrojas sobre la estera. En Aikido, los dos compañeros de entrenamiento fusionan su ki, o energía, cuando practican una técnica. La energía del atacante se transfiere al defensor, que la vuelve a canalizar de vuelta. Los combatientes son dos caras de una misma moneda, y no simplemente dos monedas que chocan entre sí. Llamada Sensei, ha concertado una entrevista especial de Youset con Dosu, el nieto del fundador del Aikido. Morero Ueshiba, el nieto de O Sensei, es director general del Aikido World Headquarters de Honbu desde 1986, cuando sucedió a su padre. Al fallecer su padre en 1999, se le concedió el título hereditario de Dosu, o jefe, y se ha convertido en presidente permanente de la Federación Internacional de Aikido. Dosu, de cincuenta y tantos años de edad, trabaja para perpetuar la herencia del fundador, sus enseñanzas y el espíritu del Aikido. Dosu, de cincuenta y tantos años de edad. Dosu, de cincuenta y tantos años de edad. Es una oportunidad única en la vida. Espero saber lo suficiente para hacer las preguntas correctas. Dosu, de cincuenta y tantos años de edad. Dosu, de cincuenta y tantos años de edad. Hay muchas preguntas que quiero hacerle a Dosu sobre la herencia del Aikido. ¿Cómo le fue transmitida desde su abuelo? Muchas gracias. Cuando le pregunto a Dosu sobre O Sensei, me muestra varias fotografías de su abuelo. La búsqueda del auténtico espíritu de las artes marciales llevó a Morihei Ueshiba a crear el Aikido. Utilizó su experiencia, su conocimiento y su visión para desarrollar un arte único basado en el ki, la energía. El fundador del Aikido, al que más tarde sus alumnos dieron respetuosamente el nombre de O Sensei, gran maestro, consideraba que su arte marcial era mucho más que un sistema de lucha. Para O Sensei, el Aikidoka debería aspirar a ser un caballero guerrero según la tradición samurai. Dosu cree en la difusión del Aikido en todo el mundo, pero le preocupa que la tradición, la calidad y la esencia del Aikido puedan sufrir en el proceso. Yo misma no estoy segura de poder conseguir el espíritu del Budo, y me pregunto si parte de la esencia no se habrá perdido ya en la traducción. Deprisa, llegamos tarde. A la mañana siguiente, Yuset y Guillermo asisten a la clase matinal de Doshu. Se sorprenden al observar que muchos de los vigorosos Aikidokas presentes tienen más de 80 años. Entrenar en un océano de cinturones negros en un bu, con el jefe del mundo del Aikido, resulta intimidante. La energía sobre el tatami es potente. Vale, relájate, respira hondo y allá vamos. Al inclinarme frente a la persona delante de mí, me doy cuenta que es uno de los Uchi Deshi, o alumnos residentes de Doshu. Será mi compañero durante la clase. Mi compañero de entrenamiento me corrige por medio de indicaciones sutiles. Ofrece la suficiente resistencia para hacerme trabajar duro, pero sin luchar contra mí. Dicho de otra forma, es un gran Uchi. Doshu dice que la energía irradiada por una superficie que gira es el ejemplo perfecto de quietud en el movimiento. Doshu dice que la energía irradiada por una superficie que gira es el ejemplo perfecto de quietud en el movimiento. Doshu ha concedido a Yusep el honor de acompañarlo a una ceremonia del té. Así que Yusep tiene que comprar unos calcetines blancos, parte de la etiqueta requerida. El templo de Oshinji, hogar del famoso maestro de té, Kobori-sensei. Los gestos son precisos, el acto elegante y refinado. Y es muy importante no cometer errores. No sólo para mí, sino también para ambos maestros. Es la primera vez que Doshu se encuentra con su maestro de té después de convertirse en jefe del mundo del Aikido. Su relación maestro-alumno ya no es válida. Antiguamente, los samuráis consideraban la ceremonia del té como un paso muy importante para conseguir el Budo. La atención al detalle es parte de una forma de vida que busca la perfección, incluso en las tareas más ordinarias. Los rituales para beber té comenzaron con los monjes Zen en Japón en el siglo XIII. El té mantenía despiertos a los monjes durante su larga meditación. En el siglo XVI surgió un nuevo enfoque del té, llamado Wabi, que significa simplicidad y ausencia de adornos. Además de ponerme calcetines blancos, tuve que llevar una pequeña bolsa que contenía un cuchillo y varias hojas de papel para colocar el pequeño pastel de almendras y recoger las migas. El equipo incluye también un abanico pequeño para delimitar fronteras simbólicas entre el anfitrión y el huésped. El samurái convirtió la ceremonia del té en una disciplina espiritual y en parte esencial del Budo. Hasta hoy, la ceremonia tiene cuatro preceptos. Paz, respeto, pureza y tranquilidad. Yamada Sensei, Yuset y Guillermo abandonan Tokio para emprender una peregrinación a las montañas Kumano, consideradas la tierra santa de Japón, una zona plena de significación sagrada para los samuráis y para O-sensei. Por el camino quieren visitar a uno de los discípulos originales de O-sensei, el décimo dan y Kitsuchi-sensei, pero les han dicho que podría estar demasiado enfermo para recibirlos. Aún así, Yuset alberga la esperanza de que esta peregrinación a las raíces espirituales del Aikido la acerque al verdadero significado del Budo. Después de un viaje de ocho horas, Yuset, llamada Sensei y Guillermo, llegan finalmente a uno de los templos más visitados de Japón, el gran templo de Ise. Esta es su primera parada en el camino a las montañas Kumano. Es mi segundo intento de una purificación ritual japonesa. Después de mi intensa experiencia con Saito-sensei, resulta tranquilizador que esté llamada Sensei para guiarme en el ritual. Desde los tiempos antiguos, los peregrinos han purificado su cuerpo y su mente lavando sus manos y enjuagándose la boca con las aguas del sagrado río Isuzu. Llamada Sensei explica que el templo de Ise se desmonta sistemáticamente cada 20 años y se vuelve a construir en dos emplazamientos alternativos. Esto asegura que los conocimientos de carpintería sigan pasando a las nuevas generaciones. Llamada Sensei regala un muñeco Daruma a Yusef. El Daruma se basa en la leyenda de un monje budista indio, conocido en China como Bodiharma y en Japón como Daruma, que perdió el uso de sus brazos y sus piernas después de pasar nueve años sentado en meditación. El muñeco tiene un peso en la parte inferior y forma redondeada, por lo que recupera automáticamente el equilibrio cuando se lo inclina, lo que representa la perseverancia del espíritu y la recuperación de los infortunios. Símbolo de buena suerte y protección en Japón, normalmente se regala un muñeco Daruma al comienzo de una nueva empresa. Llamada Sensei me dice que le pinte el ojo izquierdo de negro para que un deseo se me haga realidad. Al final de mi peregrinación, si mi deseo se ha cumplido, debo pintar el otro ojo. Yusef y Llamada Sensei van de camino a Shingú para encontrarse con Ikitsuchi Sensei, el viejo maestro del dojo Aiki Kumano abierto en 1952. Durante el viaje de Aiki Kumano paramos para averiguar si Ikitsuchi Sensei se encuentra lo bastante bien para recibirnos. El venerable Sensei ha tenido que guardar cama durante el último año. Cuando llegan al dojo Aiki Kumano, a Yusef y Llamada apenas les quedan esperanzas de ver a Ikitsuchi Sensei. Por ello se sorprenden al enterarse de que se ha recuperado lo suficiente para darles la bienvenida al dojo. Igual que en Canadá, regalar un ramo de flores cuando se visita a un enfermo se considera lo adecuado. No puedo creer mi suerte. Al fin y al cabo voy a conocer a uno de los últimos maestros originales de Aikido. Ikitsuchi Sensei relata que la devoción espiritual de O Sensei hacia la naturaleza le impulsó a pedir el dojo de Aikido aquí, en las montañas Kumano. Michio Ikitsuchi nació cerca de Shingu en 1923 y conoció a O Sensei a los 14 años de edad. Aunque en aquel tiempo solo se permitía a los adultos entrenar en Aikido, O Sensei percibió el empeño de Ikitsuchi y le dijo Has nacido para descubrir el espíritu del Budo. Tienes que estudiar Aikido. Ikitsuchi Sensei recibió su décimo dan en 1969. Fue uno de tan solo dos discípulos a los que O Sensei concedió un rango tan elevado. Mientras miramos las fotografías y los libros, Ikitsuchi nos explica lo que significa el Aikido para él. El mensaje predominante es uno de paz y amor. Los estudiantes están atónitos. Ikitsuchi Sensei no había pisado el dojo en más de dos años. Y aquí está dando clase. Máscura ¡Suscríbete al canal! Esto se llama estilo libre y se practica normalmente con muchos atacantes. Es como una situación real de combate. Hay que mantenerse fluido, concentrado y creativo. ¡Cuidado! ¡Tu tobillo! ¡Cuidado con los escalones! ¡Ya! Pasar unos días en las montañas Kumano me da la oportunidad de reflexionar sobre el motivo de estar aquí y sobre lo que intento alcanzar. Puedo comprender por qué venían aquí Osensei y los samuráis. La soledad de las montañas le da a uno tiempo y espacio para meditar sobre la propia vida y la muerte. Puedo comprender por qué venían aquí Osensei y los samuráis realizaban antiguamente la muerte. Otros rituales de purificación. Este lugar tiene una vibración extraña y los árboles parecen flotar en la niebla de la montaña. Puedo ver por qué hace tiempo que se prohibieron aquí estos rituales. La catarata de Natshi siempre se ha considerado como la encarnación de un dios. En los siglos pasados los peregrinos y los samuráis adoraban a la catarata. Los samuráis fueron guerreros feudales que controlaron el gobierno japonés desde el siglo XII hasta el XIX. Seguían el busido, un código no escrito de conducta que exigía verdad, valor, lealtad y honor. Después de abandonar las cataratas Natshi, nos detenemos en las estribaciones de las montañas Kumano, en Tanabe, el lugar de nacimiento y de reposo final de Osensei. Tanabe es la última parada en nuestra peregrinación. Gomita Sensei pregunta a Yamada Sensei si les concedería a ella y a los estudiantes el honor de impartir una clase. El Sensei accede graciosamente. Mi estancia en Japón casi ha acabado. Mi búsqueda de la esencia del Budo es aún incierta. Conseguiré acercarme a mi meta durante los últimos días del viaje. El peregrinaje de Yuset en Japón está a punto de acabar. Ahora se encuentra en el recinto del templo Kofanji, con Guillermo y Yamada Sensei, para presentar sus respetos al hombre que definió realmente el espíritu marcial del Budo, fundamental para el Aikido, Osensei. Como Aikidoka, me siento como uno de los nietos del fundador. Al venir al recinto del templo, obedecemos una antigua tradición japonesa. Visitar la tumba de un antepasado, parte del sentido japonés del deber hacia los muertos. Es un lugar adecuado para Osensei, un hombre que creía profundamente en la paz y la armonía. Para Osensei, el Aikido era un arte marcial no competitivo, una respuesta a la violencia que observaba todo a su alrededor. Esta es una cinta de Osensei. La primera vez que la vi, yo era una joven Aikidoka. Nunca olvidé a este anciano derribando una serie de oponentes como si nada, casi sin moverse. Unos treinta años después, todavía sigue inspirándome. El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki tuvo un impacto tremendo sobre el fundador del Aikido. Osensei sentía que la armonía y la no agresión eran las únicas respuestas a la violencia. En el arte marcial que creó, no hay ataques ni agresiones, lo que convierte al Aikido esencialmente en el arte marcial del amor. Vivir esta experiencia no habría sido posible sin la buena voluntad de Yamada Sensei. ¿Cómo puedo demostrarle mi aprecio y buena voluntad? He estado pensando en un regalo adecuado, algo que demuestre el esfuerzo que he hecho para captar el Budo. Se me ocurrió la caligrafía. Junto con la fabricación de espadas, la ceremonia del té y los arreglos florales, la caligrafía es una de las artes que estudiaban los samuráis para obtener el Budo. A pesar de mi total falta de entrenamiento, intento dibujar los tres kanji, o caracteres japoneses, que componen la palabra Aikido, como un regalo para Yamada Sensei. Pensaba que hoy realizaría una práctica tranquila con Guillermo, pero repentinamente, Yamada Sensei, comienza a ordenar ataques, como durante un examen de Aikido. Esto es bastante estresante. ¿Me ordeno a mí misma dejar de pensar o no podré responder espontáneamente al ataque? Cada vez que ordena un ataque, debemos cambiar de técnica y no se nos permite repetir la misma técnica. El Sensei quiere comprobar que dominamos las diferentes combinaciones y que nuestros movimientos son fluidos. Estoy empezando a comprender Japón un poco por su enseñanza. Cuando finalmente acaba la sesión, ha llegado el momento de ofrecerle el regalo a Yamada Sensei. Espero que le agrade mi modesto presente. Muchas gracias. Yo también espero que haya disfrutado en Japón y haya aprendido algo durante este viaje. Muchas gracias. Después de una gran oportunidad, Con la gran destrucción y sufrimiento, el Aikido surgió de la necesidad de paz y armonía. Doshu, el heredero del Aikido. Ikitsuchi, el discípulo original. Saito, el disciplinado. Y Yamada, el embajador. Estos Senseis perpetúan la esencia del Aikido y el legado de Oh Sensei. Todos ellos ayudan a los Aikidokas a alcanzar un estado en el que el cuerpo y la mente se combinan en el espíritu del Budo. Ha sido un gran privilegio que, llamada Sensei, me presentara a los otros Senseis y me diera la oportunidad de comprender mejor la visión del Aikido de Oh Sensei. En ocasiones ha sido difícil entender la cultura y etiqueta tan opacas de Japón. Lo cierto es que no soy japonesa y nunca lo seré. Por ello, tengo que encontrar el camino al Budo a mi manera. A través de mi propia cultura. Mi meta como artista marcial es trascender la dimensión diaria de la vida y conseguir lo que obtienen los maestros. Un toque de invencibilidad. Un toque de invencibilidad. Un toque de invencibilidad.